Gracias, qué gusto saludarles. 276 aniversarios del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Es lo que conmemora la feligresía católica en Honduras. Para este tema, un experto, Carlos Magno, portavoz de la Basílica de Suyapa. Hemos visto que el catolicismo ha respondido y desde casi todo el país han venido en esta ocasión. Bueno, desde las cinco y media abrimos el paso a venerar la imagen de la Sagrada de Santa María de Suyapa. Y pues ha sido un derroche de personas. Ustedes pueden corroborar, hemos tenido ya tres eucaristías en el interior de la Basílica. Y pues sigue llegando personas. Ya hay una fila larga para pasar a venerar a la Virgen de Suyapa. Estamos afinando todavía algunos aspectos de logística para que el paso de las personas que vienen y que han hecho gran esfuerzo para venir a venerar a la Virgen de Suyapa sea el mejor. Que ese espacio sea para que ellos aprovechen a presentar a la Virgen sus agradecimientos y también sus peticiones. Recordemos que Honduras nos necesita a todos, que Honduras es nuestra. Y que tenemos que pedir por nuestras autoridades. Así lo dice el apóstol Pablo, que todos nosotros tenemos que pedir por nuestras autoridades. Y muchas de estas personas vienen y piden también por nuestros gobernantes. ¿De qué otros países que no sea el nuestro ha venido gente o viene para fechas como estas a la celebración católica? Bueno, yo le puedo corroborar que han venido personas netamente de El Salvador. Hubo una peregrinación el domingo pasado de más de 300 personas de la República de El Salvador. Y así muchos que de manera particular vienen de Nicaragua, de El Salvador y vienen de los países vecinos. También muchos extranjeros vienen en estas festividades a visitar a la Virgen de Suyapa. Y muchos hermanos hondureños que andan de visita y que ya tienen su vida organizada en otra parte, también vienen a visitar a la Virgen de Suyapa. Bueno, hemos visitado el lugar donde se dio el hallazgo y nos han dicho que hoy van a tener una celebración también allá a las 3 de la tarde. ¿Puede hacerle invitación a la gente, si gusta? Bueno, en el Piligüín hoy celebran también una Eucaristía a las 3 de la tarde, pero quiero decirle que en todo Honduras. En todo Honduras, por decreto de la Conferencia Episcopal, se ha estado celebrando la Novena. La Virgen ha visitado todo Honduras y ahora vienen sus hijos a visitar la Enya. Ahora, ¿cuál es la agenda de la tarde aquí en la Basílica? Bueno, cada hora hay una Eucaristía y en la tarde pues tenemos actividades artísticas y actividades para la población como es un concierto de la Banda de las Fuerzas Armadas. También tenemos el videomapping y también la tradicional alborada que va a estar a partir de las 10 de la noche, a las 12 de la noche, los cañonazos y los juegos pirotécnicos en honor de la Virgen de Suyapa. Le agradezco su tiempo. Don Carlos Magno, sacerdote de la Iglesia Católica en Honduras, está a cargo de las comunicaciones en la Basílica, dándonos a conocer parte de la agenda para los católicos que gustan venir, que ya sepan qué es lo que va a pasar en el transcurso de la tarde. En Honduras, tradicionalmente, se celebra en febrero a la Virgen de Suyapa. Los católicos en su fe hoy están cumpliendo 276 aniversario del hallazgo de la Estatuilla de la Virgen allá en el sector del Piligüín. Qué gusto saludarles. Buen día.